Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden corregir el error del archivo de descriptor de apertura fallida de Valorant. Entonces, lo primero que debe hacer aquí es finalizar todas las tareas en su computadora relacionadas con Riot Games, Valorant o incluso Riot Vanguard. Entonces, en su administrador de tareas, asegúrese de que no haya tareas relacionadas con estos clientes aquí, Riot Client, Valorant y Vanguard y luego, en la esquina inferior derecha, asegúrese de que Vanguard aquí no se esté ejecutando tan bien. Y lo siguiente que debe hacer aquí es desinstalar Vanguard. Entonces, debe ir al panel de control y luego debe ir a Programas y Características y luego simplemente presionar R. Riot Vanguard estará aquí. Desinstalelo y luego asegúrese de tener los controladores más recientes en su sistema operativo. En la búsqueda derecha, busque Actualizaciones y verifique. Presione Buscar actualizaciones y asegúrese de tener los controladores más recientes y, si no, simplemente descárguelos e instálelos y también después de estas dos tareas, reinicie su computadora. Bien, solo necesita ir a Riot Client. Iniciar sesión en su cuenta y Riot Client actualizará automáticamente sus archivos. Verificará la integridad de los archivos e instalará automáticamente Riot Vanguard y el problema debería solucionarse. Y si el problema persiste, si tiene una opción, intente eliminar Valorant e instalarlo en otro disco. Entonces, tal vez tenga SSD que pueda reinstalar fácilmente en otro disco y luego el problema debería solucionarse. Así que prueba estas opciones y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.